Bueno, la verdad es que muy contento, muy sufrido todo y la verdad es que súper feliz, súper contento, que no ha costado mucho tener a Cádiz otra vez en Primera División, que es donde tiene que estar, donde se merece. Y la verdad es que agradecer a todos, desde Álvaro Cervera, que también gracias a él estamos aquí, hasta Sergio que ha venido y ha cambiado la cara del equipo y no ha dado otra respectiva, pero la verdad es que todo el mundo, desde que empezamos, tiene el mérito de que el Cádiz esté en Primera División, todos hemos luchado por el mismo objetivo. Pues el de ayer, yo creo que el mejor momento es el de ayer, el de mejor momento y no tanto, porque cuando metió mi hermanito, mi Choquito, es verdad que luego los minutos no pasaban, miraba 82, yo decía que tenía que haber metido en el 90 y que el otro acabase también el partido, es verdad que muy sufrido, pero bueno, al final se ha conseguido el objetivo, el Cádiz otro año más en Primera y al Cádiz darle esta alegría, esta ilusión ver ayer a la gente a las 4 de la mañana, cómo nos ha animado y todo eso, pues la verdad es que poco es para lo que se merecen, pero bueno, ahí que nos animen otra vez en Primera División, que es lo que decía hace tiempo, que todo tiene sus recompensas y al final el fútbol no lo ha dado. Ha habido muchos momentos difíciles de dificultad, pero bueno, al final cuando pasan estas cosas, el vestuario tiene que ser muy fuerte y la verdad es que este vestuario ha demostrado que en las malas siempre hemos estado juntos y al final esto pasa con vestuario, cuando pasan estas cosas malas se ve la gente, la familia y el vestuario ha vuelto a ser grande, en otros vestuarios seguramente estaríamos descendidos y el vestuario sabíamos que lo íbamos a pasar mal y también hay que tener la mente puesta y sabíamos que teníamos que salir en la última jornada, en el último minuto decíamos y al final pues mira, al final se ha conseguido esto, pero en los momentos difíciles el vestuario tiene en Estados Unidos y este vestuario lo ha estado siempre. Pues nada, agradeceros todo el apoyo que nos habéis dado durante todo el año, que es verdad que todo el mundo es normal que quiera venir a Cádiz, siempre lo he dicho y lo diré, yo no lo sabía hasta que vine y cuando hablas con gente que ha estado aquí te lo dice, pero claro, hasta que no lo sientes, no sabes lo que es y de verdad que agradeceros de corazón de haber estado siempre ahí apoyándonos en las malas y en las buenas y nada, que el año que viene sigamos juntos otra vez y que demos el todo por el todo para seguir cumpliendo objetivos. Un abrazo fuerte y dale titán!